¿Qué es la Universidad de Dicis Libre? Pues Dicis Libre es nuestro bebé, pero que viene ya con la universidad hecha, porque hemos dedicado mucho tiempo a pensar en nuestro sueño, lo que queríamos hacer y entendiendo muchísimo el panorama en el que se vive hoy en nuestra industria y lo que queremos básicamente es aportar a esta industria una mirada nueva, con mucha humildad. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente nos sentimos que somos una comunidad de talento en la que nos unimos para trabajar de una manera muy cercana con la dirección de marketing, la dirección general de los clientes, para afrontar los desafíos a los que se enfrentan sus marcas en esta era. Y para eso lo que creemos es en las ideas por encima de las estructuras y por eso juntamos al talento necesario para acometer esas ideas. Y ese talento es buscando las personas que se unan a nosotros en un sentido de compartir valores y la misma filosofía y encontrar la gente adecuada para cada proyecto. Nosotros lo que creemos es que no todo el mundo sirve para lo mismo y lo bonito es poder construir ese equipo idóneo para desafíos que nos vienen. Sobre todo en esta era postdigital tan distinta, tan desafiante, pero bueno, también a la que miramos con mucho optimismo. Nuestra libertad normalmente se entiende como lo contrario, es decir, ahora eres libre porque antes no eras libre. Y no es ese el concepto. Nosotros cuando decimos libertad y libre es un concepto de poder en todo momento tomar las decisiones que consideremos mejores para las soluciones que sean necesarias para los proyectos de nuestras marcas, de nuestros nutrientes. Para ser completamente libre no tienes que tener mochilas, ataduras, estructuras pesadas, estructuras rígidas y siempre las mismas personas, porque eso no te deja ser libre. Tienes que ir con lo que tienes, por decirlo de alguna manera. Entonces el concepto de comunidad de talento que decía Mónica es verdaderamente aspirar a trabajar siempre con los mejores en cada disciplina, en cada área de actividad. Que eso por definición es imposible que ninguna empresa pueda hacerlo. Ni siquiera las más grandes, si nosotros venimos de una muy grande, obviamente. Es imposible que por definición tú tengas en nómina de tu plantilla los mejores profesionales que están en el mercado de cualquier especialidad. Y hoy en día la cantidad de especialidades y de conocimiento necesario se han multiplicado por 20. O sea, no las estructuras clásicas de estrategia, creatividad, servicio al cliente, producción. Ahora las necesidades de talento son multiplicadas por infinito. Entonces es imposible entender ese talento, el mejor talento. Además es que el mejor talento es un concepto relativo, porque depende para cada proyecto, depende de las necesidades, depende de la tipología del proyecto y lo que se quiere conseguir y la industria, el sector, pues se necesita. El mejor talento es diferente para un proyecto, el mejor talento es diferente para otro. Es decir, es tan amplia la necesidad de profesionales y de talentos diferentes que por definición la única manera de hacerlo es creando lo que nosotros hemos creado, una comunidad de talento. Y ahí es donde verdaderamente nos sentimos libres. Libres para de verdad poder poner a trabajar siempre, a de verdad el mejor talento adecuado para lo que queremos. Bueno, e incluso libres para decir que no. Es para decir que no, libres para trabajar solamente en los proyectos y consideremos que podamos aportar valor. Sobre todo también porque hay que hacer una serie de proyectos donde no vale todo, ¿no? Y también es ese sentido de... Eres libre también para hacer las cosas donde realmente nos sintamos... Esa libertad. Valorados. Y de esas cosas que decimos, bueno, y vamos a hacer cosas que nos gusta hacer, donde realmente podemos ayudar a las marcas a mover la aguja, a hacer cosas y hacer contenidos y experiencias e ideas que realmente la gente que elija a ver voluntariamente, ¿no? Entonces eso no vale todo. Hay cosas y tenemos que estar muy de acuerdo nosotros y la marca en la que vamos a trabajar para ver qué queremos hacer. Ahí, ¿no? Y en qué realmente aportamos y qué es lo que somos buenos haciendo. Yo iba a añadir que esta forma de pensar, que realmente lo cuentas y dices, posiblemente hace tres años, cinco, no se podía hacer. Pero la realidad es que todo lo que hay sucediendo hace que haya cada vez más gente que ha sabido de empresas súper grandes. O sea, el talento realmente ahora tiene otra forma de entender cómo se puede trabajar, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de... No es hablar de freelance, no. Es hablar de crear equipos de trabajo. Pueden ser empresas, pueden ser personas, pueden ser personas que están dentro de otras empresas. Pero realmente es buscar esa forma de hacer equipos muy expertos en cada proyecto, porque nosotros ahora tenemos proyectos de los más variados y hacemos equipos de los más variados. Y es una forma muy rica de trabajar. Ser colaborador, ¿no? Que es esa cosa que todo el mundo lo dice en el papel, pero dices, ¿lo estás haciendo? Y nosotros queremos que sí. Y es lo más bonito, ¿no? Porque como no tienes que vender lo que tienes, no es que tengo esta estructura, tengo todas estas cosas y esto es lo que te tengo que vender. No, nosotros como... Pues eso decimos así, ideas por encima de todo. Y en ese sentido, construimos desde el trabajo a los equipos y a la gente con la que elegimos trabajar. Y es maravilloso, ¿no? Porque en realidad lo que haces es en favor del proyecto, en favor de la marca, y en favor de conectar... Y de construir relaciones realmente potentes entre las marcas y sus audiencias y sus consumidores y entre nosotros y esas marcas con las que vamos a trabajar. Porque lo estamos haciendo todo de un modo muchísimo más artesanal, muchísimo más hand-pick, ¿no? Como se dice, ¿no? Los ingleses elegidos. Y eso, pues eso nos da ese sentimiento y esa sensación de que realmente haces las cosas de una forma libre, ¿no? Claro que ya trabajamos con gente, mucha gente. Bueno, podemos decirlo... Hasta que nos hagan los proyectos. Algunos proyectos son confidenciales y esas personas tampoco tenemos... Es que tampoco nos hemos planteado... Sí, no va de eso. ...ni pedir autorización y no pedir autorización, entonces, bueno, tampoco... Pero ya lo teníais en mente, ¿no? Sabíais más o menos quién, para qué y... Sí, sin duda. También hemos ido construyendo cosas que no teníamos en mente. Por ejemplo, estamos trabajando para dos grandes clientes, uno, una empresa española y otra empresa multinacional, pero en los dos casos con proyección, los proyectos con... Globales. Con ambición global. Y los dos son sobre sostenibilidad. Sostenibilidad, reciclaje... Entonces, claro, esos proyectos, cuando empezamos hace año y medio, no pensamos, vamos a necesitar a los mejores expertos en reciclaje, en sostenibilidad, en estrategia de narrativas de sostenibilidad y demás, pues no lo pensamos porque tampoco teníamos esos proyectos. Cuando esos proyectos surgen, pues tenemos, tuvimos que estamos trabajando con empresas punteras en sostenibilidad, con gente de estrategia de sostenibilidad, con otra empresa de reciclaje, puntera... O sea, estamos... Eso no se puede prever al principio. Claro. Como decía antes de las estructuras clásicas, aquí nos lleva a decir ahora que teníamos que trabajar con una experta en reciclaje, con una experta en sostenibilidad, con una... Bueno, pues con mil, mil, mil posibilidades. Pues afortunadamente, la verdad que nos sentimos como muy felices, porque hay gente que incluso antes de lanzar esto ya nos estaba llamando. Y eso es algo que de verdad no olvidaremos nunca, ¿no? Que tiene que ver con la confianza y que tiene que ver con la... de gente que también entiende nuevas maneras de trabajar, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues hay una marca maravillosa con la que vamos a lanzar dentro de... dentro de muy poquito, así que es mejor sorpresa. Y es una marca de gran consumo, muy importante y con la que hemos disfrutado muchísimo el proceso. Ya hablaremos. Luego, pues sí, tenemos Campo Frío también. Tenemos una relación con ellos de un montón de años y se ha... lógicamente, sentido... atraída y nosotros con ellos. Y entonces, bueno, pues tiene como... mucho sentido, ¿no? Que sigamos haciendo el trabajo, que estamos ya en proyectos. Y luego otros que son, como decíamos, un poco confidenciales, ¿no? Todavía. Y ya estiremos contando y nos gusta hablar de las cosas, sobre todo diseñando el trabajo, ¿no? Así que cuando llegue el momento, os los contaremos, pero sí, ¿no? Y luego, bueno, sobre todo manteniendo como conversaciones muy interesantes, ¿no? Con marcas de aquí de fuera. No, yo creo que hay espacios a cada... Hay necesidades globales para todo el mundo y hay empresas muy diversas que siguen siendo necesarias. La gran multinacional siguen siendo necesarias para responder a necesidades de muchas marcas, tanto a nivel local como internacional, pero también hay nuevas necesidades que son las que nosotros pensamos cubrir con nuestro proyecto y nuestra forma de... de ver el planteamiento que hemos hecho, de cómo nos gusta trabajar. Madre mía, dices año y pico y a mí se me ha pasado volando, ¿no? Parecía que íbamos a parar, íbamos a... Y la realidad es que damos a salir y parar un poquito y pensar un poco cada uno por separado, luego nos juntamos dos, luego tres... Cada uno... No había nada previsto, simplemente queríamos parar y ver qué... Dónde queríamos poner, ¿no? El ojo en un futuro y ha sido como una... De una manera natural nos hemos ido como volviendo a juntar, llevamos veintipico años trabajando juntos y al final, después de haber cada uno pensado qué es lo que queríamos hacer, pues nos hemos como encontrado de nuevo y hemos conversado, hemos ido por un lado, luego por otro, hasta que hemos dado con esto que estamos súper entusiasmados, súper ilusionados. El otro día decíamos, ¿no? Yo me levanto por la mañana y digo, ¡ay! Estoy ilusionada, ¿no? Al final tienes algo entre manos, algo que estás construyendo un poco en lo que crees, en la forma que crees que puedes hacer y ser más útil, ¿no? Y más... Dar más valor a los clientes y... Y ha sido así, no sé si... Es súper bonito ver tú un hombre de algo que has creado tú, Tú dices libre ahí, puesto cuando recibes, aunque sea, el tema de la agencia tributaria. O sea, es la primera vez que te hace ilusión, ¿no? Y... ¿Por qué? Porque es algo que... que realmente creas desde cero con... con muchísima ilusión y que viene muy... muy pensado en todo eso que es como ha ido, ¿no? Es... que ha sido como quitándote de este camino hasta encontrar esa... eso que crees que es lo que tienes que hacer y con las personas en las que crees, ¿no? Y... tenemos también mucha suerte de haber podido parar. Eso es algo que es maravilloso y eso te da mucha perspectiva de mirar el mundo con... con otros ojos, ¿no? Cuando estás metido en una rueda, por muy buena que sea la rueda, eh... el detenerse es... es casi imposible, ¿no? El fin de semana no da para detenerse. Las vacaciones no dan para realmente decirte, joder, no puedo parar de pedalear. Pero cuando te detienes de verdad y te bajas de la bici, entonces de estar muy pagado en la foto es como que empiezas a salir. Y esa distancia que tomas, que el tiempo hace magia, el tiempo hace magia con todo en la vida, con todo hace magia, eh... realmente es cuando de repente vas descubriendo y en los detalles, en tus sensaciones, en las conversaciones, en poder... Hemos podido hablar con un montón de gente de España, fuera de España, con diferentes tipos de creadores, con otras industrias, con las industrias que nos interesan mucho, creativas, desde los contenidos, el cine, las industrias de las experiencias, de la música. Hemos tenido conversaciones muy, muy, muy ricas que nos nutren para decir esto queremos hacer y lo queremos hacer así y queremos colaborar y queremos seguir aprendiendo y trabajando con otras personas, ¿no? Y eso es un regalo, un regalo este tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.